...podemos tener un triunfo. Bueno, ¿estuviste en la concentración? ¿Pudiste charlar con alguno de los chicos? ¿Cómo los viste? ¿Cómo los notaste? No, no, no estuve. No estuve en la concentración. Hablé por teléfono con ellos. Están muy bien. Y bueno, están confiados en poder hacer las cosas bien. Te voy a pedir, Leo, un minutito que le saludes al Pato Galván para charlar un poco de este River Boca que se vive como siempre en Mission Football. Te escucha, Leo. Pato. ¿Cómo vas, Leo? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahí está, nos escuchamos bien. Recién lo veíamos, Andrés, que llega también. Digo, qué cosa, ¿no? ¿Cómo le queda a uno? ¿Cómo le tira? Uno no se puede perder un superclásico. Lo tuyo es ahí también estar en la hinchada como sea. Sí, uno no lo puede perder porque realmente lo siente. Yo estuve durante mucho tiempo acá y tengo sentimientos muy grandes con la gente de River. Y bueno, venimos a hacer un poquito más de fuerza para ver si River puede conseguir un buen resultado. Leo, ¿tenés algún tipo de cábala en especial? Le digo, porque es distinto mirarlo desde la tribuna que cuando lo jugabas. Pero, ¿tenés algo especial que repitas antes de un superclásico o no? No, 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 no. No, lo sufro. Lo sufrí, nada más. Y hoy más que nunca. Acá me pregunta, acá tengo un gallinas fanático, acá abajo preguntándome, ¿quieres saber de tu parte quién es tu sucesor ahí en la media cancha de River? No, yo creo que ahí River tiene buenos jugadores para rato. Está el caso de Villa Pereira, que se alcanzó muy bien. El caso de Mascherano, está ahumada. Yo creo que River tiene muy buenos jugadores en esa posición. Leo, ¿y un pálpito para hoy? ¿Yo es de tirar o preferís ser cauto, no decir nada? No, creo que va a ganar River 2 a 0, con un gol de Cavenaghi y Ferreira. Contundente, ¿eh? Cavenaghi y Ferreira. Mirá si clava un tiro libre como la otra vez. Le pegó a lo Beto Alonso, negro, el otro día. Impresionante. Esperá, no me extraña porque le pega muy bien a la pelota. Bueno, Leo, te mando un abrazo. Leo, una sonrisa, no, ¿no? Estamos nerviosos. Ahí está, gracias, Leo. Gracias. Te mando un abrazo. Pato, Pato, déjame hacerle una, porque sé que es muy amigo de Ariel Ortega. ¿Pudiste hablar con él para que cambie esta postura, como quieren todos los hinchas de River, y que juegue un poquito más? Es un tema bastante complicado. Más que nada por la sanción que le están aplicando. Ariel lo que más quiere es porque está dentro de un campo de juego y, bueno, trataremos de hablar con él para que se sienta de la mejor forma y que pueda rectificar lo que dijo para que pueda ilusionar nuevamente a la gente de River a verlo jugar nuevamente. Pato, ¿sabés qué? Acá atrás está el banco de River. Se ve muy a lo lejos. ¿Cuándo va a estar sentado ahí? Dirigiendo un bocarbio. ¿Entro de cuántos años? Sé que algún día va a pasar. Posiblemente algún día se ve. Gracias. Chao. Ahí estaba Leo Estrada, Pato. Vuelvo con vos.